Música Hey que onda chicos como están bienvenidos a un nuevo video de este canal muchachos en el día de hoy Pues bueno vamos a hablar sobre las novedades que van a estar llegando la próxima semana Vamos a adelantar un poquito de las cosas que van a estar llegando la otra semana en la agenda semanal oficial Les recuerdo esta agenda semanal no es la oficial a la que vamos a mostrar el día de hoy Más sin embargo vamos a ver algunas curiosidades que van a estar llegando la próxima semana Bueno muchachos como siempre dejar su épico like, suscríbanse al canal si aún no lo están Activen la campanita de notificaciones Recuerden que en la descripción de este video les voy a estar dejando esta página Donde van a poder encontrar trucos, consejos y tips para poder tener diamantes a su cuenta de Free Fire Recuerden que estamos sorteando diamantes muchachos Solamente ve a dejar tu ID al final de esta página Y con el hashtag es sábado Fred Y pues bueno muchachos recuerden esos requisitos Así que pues bueno vamos a comenzar con las novedades que van a llegar la próxima semana Estaríamos iniciando el día miércoles chicos El día miércoles estaría llegando la primera recarga La recarga de la mochila Cobra Esta mochila que ustedes están viendo aquí Estaría llegando la próxima semana a nuestra región La tan, esta mochila Cobra Y junto con ello estaría llegando la Katana Cobra Esta Katana son los primeros intents sobre este nuevo proyecto Cobra que tiene Free Fire Lo más seguro es que estos dos intents puedan llegar medio de recarga a nuestra región Pero muchachos ahí les voy a estar dejando unos adelantos de cómo van a ser estos intents Tanto la mochila, tanto la Katana Cobra Que estos están en los archivos del juego Entonces muchachos próximamente estarían llegando desde luego estos intents el día miércoles Como medio de recarga El día jueves estaríamos teniendo esta skin muchachos Esta skin acá en esta región yo ya la tengo en mi cuenta Y pues bueno en la tan aún no ha llegado Posiblemente la próxima semana estaría llegando esta skin muchachos Como lo pueden ver es una skin muy suprema, épica Ustedes qué opinan acerca de esta skin que ya le hicimos un análisis anteriormente Pero bueno muchachos es una skin muy épica A mí en lo personal me gustó En este caso acá en esta cuenta yo ya la tengo Y estaría llegando la próxima semana a nuestra región Tú qué opinas acerca de esta skin si está super cool o no Déjamelo ahí en los comentarios si te gusta esta skin El día viernes estaría llegando la recarga de incubadoras P90 Así es muchachos ya que la incubadora P90 está a nada de finalizar Y pues bueno recuerden la próxima semana ya estaría finalizando la incubadora de las P90 Faltan menos de 9 días para que finalice la incubadora de P90 Y desde luego tiene que llegar la recarga la última recarga Para poder obtener los tickets de la incubadora P90 El último chance ya que si tú eres fan de esta incubadora de la P90 Pues bueno Free Fire estaría trayendo lo que es la recarga sobre la piedra evolutiva Estaría trayendo los pergaminos un pergamino por ahí Para poder intercambiar por un aspecto de esta incubadora Entonces muchachos el día viernes estaría llegando la recarga de incubadora P90 El día sábado estaría llegando lo que son los primeros anuncios Para la MP40 Cobra Venenosa Así es muchachos anteriormente ya vimos esta MP40 Ya la vimos muchachos si no has visto ese video Ve a ver ese video rápidamente que está super cool Y sobre muchas novedades más que van a estar llegando a nuestra región Y pues bueno chicos una de las novedades es esta MP40 Cobra Venenosa Free Fire ya estaría dándonos lo que son los primeros anuncios Los primeros indicios para poder reclamar esta nueva MP40 evolución Así es y es que lo que es en el evento que estaría llegando esta MP40 Es en el típico ruleta mágica Así como llegó el Laca Dragón Como llegó la Scar Dragón Posiblemente estaría llegando de igual forma la MP40 Cobra Venenosa Así que muchachos esta super arma legendaria Posiblemente ya esté la próxima semana en la agenda semanal oficial de Free Fire Anunciando como poder reclamar esta nueva MP40 Cobra Venenosa Recuerden muchachos posiblemente estaría llegando en la ruleta mágica Pasamos al día domingo y vamos a tener dos cosas Uno estaría llegando ya la nueva mascota de Free Fire Recuerden la nueva mascota que ya pues Free Fire estaría dándolos también Los primeros anuncios para poder reclamar la nueva mascota Adicional también ese mismo día estarían dando lo que es el gran evento San Valentín Si muchachos el día 14 de febrero desde luego tenemos el evento San Valentín Y junto con ellos vamos a tener estas skins que están viendo ustedes Desde luego es la skin del príncipe que anteriormente ya lo conocemos En este caso vendría una vez más pero con un nuevo aspecto un poco rosa Aquí como lo pueden ver chicos vamos a tener esta skin de príncipe un poco más renovada Va a tener ese toque rosa y no olvidemos de igual manera lo que es la princesa o la duquesa Como le quieran llamar estaría llegando esta skin Esta parejita desde luego estaría llegando en el evento San Valentín Entonces muchachos ustedes que opinan acerca de estas skins Están muy buenas, les gustó pues desde luego no se lo pierdan el día 14 es el gran evento San Valentín El día lunes de manera oficial en nuestra región vamos a tener la nueva incubadora Así es chicos vamos a tener nueva incubadora Aún no sabemos cuál es la incubadora que va a llegar si el aspecto de ropas o el aspecto de armas Pero como lo pueden ver aquí les voy a estar dejando la primera incubadora opción 1 Que podría ser las M4A1 Así es muchachos ya que estos aspectos están en los archivos del juego están para incubadora Y pues bueno posiblemente estos aspectos sean la próxima incubadora que estaría llegando a lata Si no son esos aspectos estaría llegando esta incubadora número 2 Como lo pueden ver son otros aspectos de manera oficial Aquí como lo pueden ver esta es la incubadora número 2 Entonces muchachos como les digo aún no se sabe cuál será la próxima incubadora Pero desde luego el día lunes finaliza la incubadora de las P90 Y estaría llegando estas nuevas Así que vamos a estar muy atento a ver cuál es la incubadora que va a llegar a nuestra región Y por último muchachos el día martes vamos a tener la pandilla cobra Estarían llegando estas skins Estos aspectos que ustedes están viendo aquí en pantalla que están mega épicos Estos aspectos desde luego son por el proyecto cobra chicos Estarían llegando estos aspectos a nuestra región Vamos a ver en qué evento estarían llegando Pero si la próxima semana ya estaría iniciando el proyecto cobra a nuestra región A todo Global Free Fire Y desde luego tenemos estos aspectos chicos Que en lo personal están mega épicos Ustedes qué opinan de estos aspectos que van a estar llegando próximamente a nuestra región Y pues nada hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Recuerden como siempre dejen su épico like Suscríbanse al canal si aún no lo están Activen la campanita Y nos vemos en un próximo vídeo